A ver Willy, danos un tour Vamos a continuar el tour por donde lo dejamos Pues vale Pues vale Fargan tío, es Fargan Ya estamos Ay dios mio Fargan, tu quien eres Ibamos por aquí Willy, ibas explicando que era este Esto no sabia lo que era porque eso es nuevo Pero eso de aquí es el trípode que utilizan los Los bloggers Los bloggers Este es Este somos nosotros esperando a Este es un blogger ¿no? De puerto sale el trípode ese Claro, claro. Oye que te sabe muy bien ¿eh? Podrías darnos tú el tour ¿Y este qué? ¿Habéis visto este cuadro? Sí, esto es que... Pone que no es Natural Un caballo montando a un caballo Qué absurdo ¿no? Es verdad No es muy natural ¿no? Un poquito absurdo Vale, pero aún Aquí está la joya del museo Y está afuera diréis ¿Y esto? Nada, tranquilo, venid por aquí Vale, pensé que se podía subir aquí Pero bueno, parece que no Podéis contemplarlo sin más Vale, vale, bien, bien Lo contemplaré Es un totem ¿no? Se llaman Totem, pues lo voy a... No, 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 mira, dale a un cristal ¿Ves? ¿Ves? A correr, chaval Sí... Me cago en todo, a través de la ventana me mata ¿Tú qué haces mirando por la ventana? Sí Siempre haciendo el lío el Fargan Te da un tiro y lo has fallado Ya verás Ya verás, ya verás Supo su norma Creo que es muerto Sí, sí, es muerto Ah, muerto, está muerto La pistola Como sea, yo lo asesino O como hayas llevado la pistola A ver... ¿Eras algo, Braster? No lo sé Vamos a inspeccionar el cuerpo Murió de... De un tirote Murió del susto ¡Eh, eh! ¿Por qué ventas suyo? ¿Pero que hay armas de verdad? Es verdad, es verdad ¡Eh, me quedan cerrados! Joder, el Forever siempre la lía, eh Abrirme, abrirme los refrescos, tú Que desde dentro no se puede abrir Que se ha jodado Ah, sí, vale, vale, hay un botón Madre mía Es como un niño pequeño, eh Sí, vale Si me quedo aquí, ¿me podéis cerrar para siempre? Eh, sí Hay un botón, hay un botón ¿Se le abre por aquí? Madre mía, hijo, si se abre Pues me cierro yo solo ¿Eh? Pues no Sí Me has calculado mal, eh Sí, te lo has jugado muchísimo Ahora mismo ¡Ya estoy aquí! ¡Noooo! ¿Cómo que no? Sí que estoy aquí No le puedo dar, no le puedo dar ¡Toma, chaval! ¿Pero qué? ¿Pero, pero, pero, pero ¿En serio? ¿Pero qué clase de armadura lleva? Por ejemplo WTF Lleva un chaleco antibalas Lleva dos anticuchillos Lleva dos anticuchillos Lleva dos anticuchillos Lleva una antibalas Y debajo una anticuchillos Por si acaso ¿Alguien o qué? Eh, eh, y este Eh, ojo, ojo Ojo ¿Qué le ha pasado a Unifor? Raster, nos has visto Nosotros estábamos dentro No, 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 no ¿Tú quién eres, Fargan? Yo no he hecho nada Yo soy Kilo Es un cadáver de la ronda anterior Creo, eh ¿Cómo que de la ronda anterior? Pues aquí somos tres ¿Tú dónde estás? Willy ¿Tú estás vivo, Willy? Yo estoy aquí arriba Ah, vale Es ese, forever Y lo sabes No, no es un cadáver de la ronda anterior Básicamente porque Ha dejado la pistola en el suelo Es ese y lo sabes Yo he estado contigo aquí Subiendo las escaleras Y no te he matado Y además ha huido como una rata Lo que hace sospechar, ¿sabes? No, 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 no No, 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 no ¡No! Maldita sea Me cago Tendría que haber volado los sesos, tío ¿Qué quedaba? ¿Eras tú, Willy? No, blazer ¿Qué era yo, tontón? El Willy encima de que lo asesinan Lo engaña Para llegar a todas partes El Willy encima de que lo asesinan Lo engaña y le ayuda, tío Dice eso Tiene que ser un cadáver de la ronda anterior Dice el Iván No puede ser Ha dejado la pistola O Iván Iván va para detectives Eh Iván Holmes Me llamaba Hombre, esa antena de la tele Esa va para detectives también, tío Ojo, que he encontrado el glitch Ojo, que cara de mala leche tiene X-Ray Eso que a este asesino me lo fijo Oye, oye, ¿tenemos un observador? Oye, ¿tenemos un observador? Donde estoy yo no me va a encontrar nunca Me cago en y me da la primera, tío Alucino, tío ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que callao que estaba ahí, eh Como se notaba que era ahí uno cada cosa No, no, yo no era nada He visto matar al policía desde el glitch Y me he bajado por la pistola, ¿sabes? Ah, estaba en el glitch Y ni se ha enterado que estaba encima de tu cabeza El glitch El famoso glitch Oye, ¿tú lo estabas viendo? Yo sí, yo sí creo que ha muerto Estaba en el glitch el Fargan, el cabrón, viéndome, eh Sí, sí, es que has pasado por debajo mía como tres veces Y te he visto hasta matar al Willy y a todos, tío Madre mía He matado al Willy, tío Ojo, ojo En los cristales de la ventana Podemos ver el símbolo de los Illuminati Es verdad Es cierto Es verdad Porque son cristales tintados, ¿no? Eh, ¿por qué? Empújale, empújale No, me he caído Aquí hay un muerto Aquí hay un muerto Aquí hay un muerto Creo que va a haber un muerto Joder, tío Hay un mu... Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... He visto matar... Eh, Willy, eh, Willy, eh ¿Pero qué va a ser Willy? Si he visto cómo has tirado un rosa por la ventana Vale, tiene razón Me has pillado Eh, Quebec, Quebec ¿Quién es Quebec? Has tirado un rosa, ¿sabes? Vete a una persona y te has tirado un rosa por la ventana ¿Quién es Quebec? ¡Ahí va! Yo, coño Pero... ¿Dónde estáis? Qué susto Que yo soy inocente ¿Y entonces por qué he visto yo dos cuerpos, tío? Oye, ¿y el que ve que esté muerto aquí? Nada, que... No ha contestado suficientemente rápido Yo creo que se ha tropezado con un plátano vuelve A ver, Willy, ¿dónde estás? ¿Estás observando un rosa? Sí Es una pista bastante... ¡No! 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 Le he visto la cabeza entre los árboles, pero no va a tiempo La que te han llevado, tío No va a tiempo ir para atrás, tú Me he chocado con el póster, tío ¡No! 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 ¡No!